Hola, señores maestros, espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Miguel Cervantes y en esta ocasión vamos a recordar el desarrollo cognitivo de Jean Pellet. Iniciemos. Como introducción he colocado maestros, Jean Pellet es el principal exponente del enfoque del desarrollo cognitivo. Se interesa por los cambios cognitativos que tienen lugar en la formación mental de la persona, desde nacimientos a la madurez. Mantiene en primer lugar que el organismo humano, al igual que los otros enterológicos, tiene una organización interna característica. En segundo término, que esta organización interna es responsable del modo único de funcionamiento del organismo, el cual es invariante. En tercer lugar, sostiene que por medio de las funciones invariantes, el organismo adapta sus estructuras cognitivas. Existen, dice Pellet, las funciones invariables y las estructuras cognitivas variantes. Estas últimas son las que marcan la diferencia entre el niño y el adulto. Vamos a ver la función invariante llamada adaptación. Esta puede dividirse en asimilación y acomodación, que son dos conceptos importantes para Pellet. La inteligencia es asimilación, en la medida que incorpora en su sistema todos los datos dados por la experiencia. Al mismo tiempo, el organismo se acomoda a lo que ha asimilado. Las adaptaciones intelectuales consisten en poner en progresivo equilibrio un mecanismo asimilativo y una acomodación complementaria. Inicialmente, el organismo actúa cuando entra en contacto con el entorno. Esas acciones iniciales son todas abiertas y se coordinan rápidamente en series. Por ejemplo, el conjunto de acciones relacionadas con la succión. Esa serie de acciones coordinadas forma lo que llama esquemas. Los diversos esquemas que el organismo haya desarrollado en un momento en particular forman una estructura mayor. Según se va desarrollando el organismo, sus estructuras cognitivas cambian desde lo instintivo a través de lo sensorio motor en la estructura operativa de pensamiento del adulto. Y Pellet sostiene que esas tres formas de estructura cognitiva representan tres niveles diferentes de conocer. La primera etapa, maestros, es la etapa sensorio motor, que es de cero a dos años. Durante los dos primeros años, el bebé hace unos avances cognitivos enormes. ¿Pero por qué aprende? Su motivación es la llegada de un acontecimiento que has percibido como el causante de una perturbación de los sistemas existentes. Asimilándolo, el bebé acomoda sus estructuras, desarrollando por tanto unas nuevas y así el equilibrio queda restablecido. ¿Cómo aprende? A nivel sensorio motor no existe distinción entre la percepción de la cosa y la actuación en respuesta a la misma. En esta etapa de maestramiento es literalmente acción. Se trata de un conocimiento figurativo, mismo que solo tiene en cuenta los aspectos inmediatos de una situación u objeto. En cuanto a sus aspectos, son observables para la persona o para el bebé. Al principio, esta acción de adaptarse al bebé puede ser cosa de casualidad, pero se repetirá hasta que gradualmente se desarrolla un nuevo esquema o se acoditan dos esquemas. Pellet llama a este proceso una reacción circular. En estos primeros meses, las reacciones circulares primarias capacitan al bebé a moverse desde el esquema reflejo de succión al esquema sensorio motor. Más diferenciado de chupar los dedos o de ver un objeto y tocarlo por separado. A tomar el objeto que puede ver. Esta etapa ha terminado cuando el niño es capaz de representar simbólicamente lo que conoce, de modo que lo que conoce no está ya ligado a lo que hace. La segunda etapa maestros es la etapa preoperacional de dos a siete años. La etapa sensorio motor termina cuando empieza la capacidad de simbolizar, pero no se desarrolla plenamente hasta que el niño es operativo. Es decir, cuando va más allá de lo inmediato y transforma o interpreta lo que es percibido de acuerdo con las estructuras cognitivas que han sido desarrolladas. ¿Cuáles son por características del pensar preoperacional? En primer lugar, aunque el niño es capaz de distinguir entre él mismo y los objetos, no es capaz de concebir ninguna otra manera de experimentar los objetos, si no es a su propio modo. Por ejemplo, si ponemos dos cubetas que le caben la misma cantidad de líquido y la llenamos de agua, solo que una está más alta y estrecha que la otra, el niño preguntarle cuál tiene más agua nos dirá que la más alta, pues solo atiende a esa variable, sin considerar el ancho. El niño aún no sabe conservar. Otra característica del pensamiento preoperacional es su irreversibilidad. Habiendo pensado en un razonamiento en cadena A, B y C, el niño no puede volver atrás y se moverlo en C, B, A o en B, A, C. Puede llevarle a un niño un tiempo considerable, a veces incluso más de los siete años. Al darse cuenta de que si dos más dos es igual a cuatro, entonces cuatro menos dos debe ser dos. Ahí también experimenta una gran dificultad para clasificar y serializar los objetos y experiencias. La siguiente etapa mayor es etapas operacionales, concretas y formales. El desarrollo de las operaciones dura de los siete a los siete años y tiene dos subetapas. Operaciones concretas, desde los siete a los once o doce, y las operaciones formales, de los doce en adelante. Durante el periodo concreto, el niño empieza a desarrollar esquemas cognitivos coherentes, que al principio son secuencias de acciones. El aspecto más importante del pensamiento operativo es que es reversible y que el niño, ahora sí, al ser más sistemático, no es tan fácilmente inducido de error. En este periodo, el país descubre el funcionamiento cognitivo en términos de estructuras lógico-matemática. Las operaciones concretas tratan directamente con objetos, pero las operaciones formales se extienden a sistemas concretos que incluyen las ideas de combinación y posibilidad debido a que el niño se da cuenta de la interdependencia de variables, tales como el peso, la velocidad y el tiempo, que antes habían sido consideradas aisladamente. La persona formalmente operativa puede también considerar mundos posibles, además de que tiene delante, y por lo tanto pensar mediante la hipótesis. Algunas consideraciones finales, maestros, que he agregado a estos conceptos, nos pone delante de una teoría basada en el funcionamiento biológico que acentúa que el desarrollo cognitivo es el resultado de la adaptación activa del organismo al entorno, a través de la asimilación y la acomodación. Como resultado de eso se desarrollan estructuras cognitivas variables, que son a su vez esquemas coordinados y que al mismo tiempo se combinan para formar la inteligencia. La inteligencia a nivel personal es el pensamiento, y tanto la inteligencia como pensamiento han de distinguir el aprendizaje. Gracias, maestro, espero verlos en la clase virtual. Gracias.